El desconocimiento de Cristo hace que los hombres busquen la felicidad donde no la pueden encontrar y pasan de una decepción a otra. En estas nuevas tendencias todo es relativo, no existe la verdad ni el pecado, llevando al hombre a la oscuridad. Nuevas ideologías pretenden conducir a la humanidad hacia falsos espejismos, llevándola a prácticas esotéricas, hedonistas y consumistas, borrando los valores que brotan del Evangelio. El conocimiento de la divinidad de Cristo es clave fundamental para vivir en la honestidad. Del Padre Luigi Botera La era de Cristo es la era eterna de Dios Editorial HMSP Al servicio de la Palabra Al servicio de la Palabra La Palabra Al servicio de la Palabra Al servicio de la Palabra